salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿Cómo afectan los problemas familiares a los jóvenes? Los conflictos familiares contribuyen a que los adolescentes sufren violencia escolar es probable que esta percepción negativa de sí mismo lleve a los adolescentes a mostrar conductas sumisas y en consecuencia a ser objetos vulnerables ante abusos por parte de sus compañeros esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud recuerden que lo más importante es que todos debemos de cuidar de nuestra salud que Dios los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto no les decimos adiós eso es t Mimi eso es posible confitar no les decimos unfortunadamente no te les demangible que yoähän Всем Abend pre Крас� ¿Qué tal es un Secretary que